Bueno, chicos, yo... ¿Lo vamos a decir o no lo van a decir? Van a decir que yo estoy esperando a ver qué regalo le compro. Me dejá de azul, de rosa, de rosa. Sí, compré de amarillo, gris, blanco, hay información posta a posta a posta. Todos los que estén en este momento del otro lado de la tele. Ahí está el paltero, viene de corrientes. Paltero viejo y peludo nada más. Pero qué divino. El agente trece. Algunos dicen que escapó de corrientes producto de haber palteado a más de uno y llegó a la Argentina casi ignoto con su talento para la estética. Yo te juro, rescato, que es imposible que haya sido Eddie porque él ahí sentadito tenía un quickie. ¿A quién te pensás que le mandó el videíto de la ecografía, mi amor? ¿Tiene tu número? No lo tiene, pero me puede haber mandado un DM por Instagram. Yo te digo una cosa. El de cara sí lo tiene. Dejen todo lo que están haciendo en sus casas ya mismo porque este programa te cuenta en exclusiva antes que la propia Sarah Nara lo sepa, el sexo del bebé. Pero no es tan importante, chicos. Miren las imágenes. Tenemos los documentos. Ya sabemos por lo pronto a quién va a votar. Es rockero. Es rockerito. Fanático de, no sé, de Eddie Vedder. Sabemos todo. De Easy Easy, de Metallica. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Lo que es la tecnología, ¿eh? Le pone mucha roca a su vida a tu hija. Pero qué cosita. Ay, Gordín. Mirá con el padrillo y el padru. Venga con el padru. Venga. A ver, a ver, tenemos más. ¿Qué te hiciste? ¿3D, 4D? No paraba de moverse. Sabemos a quién va a votar, ¿eh? No. Es peronista. Es peronista. Nunca. Es peronista. Lo dije o lo pensé. No, bueno, no sé. Es muy chiquito todavía para votar. Pero de claro, si de repente te sale un peronista en casa, no sé si que no. Bueno, de acá a los 18, claro. No sabemos si está haciendo así o si es muy, muy believer y está haciendo así. Claro. Claro, claro, claro. Yo creo que es más, amor y paz. Es peronista, es peronista. Es como, es como, bueno, pero hay más imágenes. Hay más. Hay más imágenes. ¿Y esa qué es ese güey? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El mostrito! ¡El bebito dinosaurio! Chicos, acá es como miedo. Tiene tu boca, ¿eh? Tiene tu boca. ¿Tiene pijobito cuando te dicen? No, no, me mata. Tiene tu perfil, tiene tu naricita. Ahí me parece, en realidad está haciendo sombras chinescas, no es él. Pará, que Yaco se va a asustar, va a decir, ¿qué tenés en la panza? Es un chico que hace sombras chinescas. No son esas, gordi. No sé de dónde sacaron. Bueno, vas a decir, vamos a ver sexo. Yo les digo sexo y no me preguntan nada más. Yo lo sé, veáte. Apenas decís el nombre, voy a decir, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Qué le vas a decir? No, porque le voy a decir. Ah, pero ya sabes el sexo. Sí, chicos, la realidad. Sube sexo, la verdad. Atención, 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 detenga todo. Saira Enara ya sabe el sexo de su bebé. No, la realidad es que... ¿Le podés poner Santiago como segundo nombre? ¡Ay, me tiraste el T! ¿Como segundo nombre? ¿Le podés poner Leandro? ¿Leandro, Santiago, Leandro? Capaz le te voy a poner Santiago. O Leandre. Sí, varón, digo. Leandru. O Leandre. Leandra. Santiago. La realidad es que me hice un análisis de sangre hace... Mucho tiempo ago. Sí. Hace ocho semanas. ¿Ya lo sabés? Sí. Qué trucha. Te digo algo, es que me preguntaba... Y vos callate, zorro, porque ya lo sabías. Pará, pará, pará. Hace ocho semanas que sabés el sexo. Hace ocho semanas, o sea, dos meses. Vos me dijiste, me hice un genético y vi cómo fue. No, todo bien. Lo quise saber, dijo. No, chicos, lo que pasa es que todo el mundo me pregunta... Perdonen a todos los que le mentí, pero es como muy invasivo. La embarazada es como que transita a su propio tiempo, ¿no? Porque está en televisión, tengo que contar todo al momento, porque si no tenía que hacer el test y contarles que no me había venido también. Que él... Ya lo sabía. Ya Iránara sabe el sexo de su bebida hace ocho semanas y lo va a decir en este momento. Atención. Vos sos sos. Atención a la acción. Pará, lo único que les voy a decir es que el zorro de Santiago Giorgini lo sabe. Y lo supo sin que yo sepa, porque Jaco se ve que se había tomado un tinto y se lo contó. Y los dos zorros me dijeron que él ya lo sabía. Y ayer almorzando con Jaco le digo, ay, gordi, qué lindo. Bueno, mañana capaz que lo cuento en Morphe. Ah, igual Sati ya lo sabe hace un tiempo. ¿Vos lo sabías, zorro? Sí, hablé con Jaco y me contó. La verdad que tenía que guardar los secretos. Pero tipo discreto. Y yo tipo le mostraba la panza a Juli y Juli me decía, a ver si es nena o nene. Juli no lo sabía. No, a Juli no. No lo sabía. Ah, no se lo contó ni a la mujer. No, 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 no se lo dije a nadie. Bueno, ¿qué les gustaría igual? ¿A mí? ¿A mí? Sí. A mí, baroncito. A vos, a la nena. Zaira Nara sabe el sexo de su bebé. Santiago Georgini también. Con tantos, tantos, zorro. Nosotros tampoco. Porque yo estoy justificada porque soy la embarazada y puedo estar transitando un momento de introspección en el que quiero guardar algo. Sí, yo tengo palabras. Pero mirá qué buen amigo que es. Sí, de Jaco, o sea, no mío. Un zorro. Conmigo fue un zorro, me podría haber dicho. Yo en un momento dije, no, no lo voy a decir hasta que nazca. ¿En serio? Tanto. Sí, pero después como que, ¿viste los canjes? Te empiezan a preguntar. Claro, aquí es definiendo. Tengo como 10 marcas de Instagram que me quieren mandar cositas, sabanitas, pavaditas, ¿viste? Celeste, rosa, amarillo, blanco, oro. Claro, yo elijo todo gris. Dame gris. Bueno, bueno, cuando sepas el sexo nos decís y yo, no, con un gris estoy bien. Igual, viste que no pensamos binariamente. Yo tal cual. Amali la ha visto de celeste, así que, bueno. ¿Querés decir algo o no? No. No quiero. Tengo acá la ecografía. Oh, qué lindo. Cosita linda, paren, pero esa no es, la que están mostrando ahí no es. ¿Cuál es? Le voy a mostrar acá la ecografía. A ver. No se los mandé para que no se escuche la voz de Eddie, porque Eddie estaba... Eddie hiperventilado. Eddie, de verdad. Sí, a ver si se escucha por acá. Ahí está la columnita. Vale, porque trabé la pantalla. La canción. ¿Qué se escucha? Me tocó limpio. Ahí está, mirá. Dale plash, dale plash. Ay, chicos, perdonen. No es a propósito. Ahí va. Estoy nerviosa. De verdad que estaba de costado y no se veía, ¿eh? Y la flechita indica un pitilín. ¡Ahí va! Es mi parecito Juan Manuel. Me saludaban las maestras. Y yo que nada no podía entender. Tendente que hay más apacatorias social. Ahora se ven. ¡Ahora se ven! ¡Qué motivaciones, mamucha! ¡Se vio el viejo! ¡Con todo lo que es soñé te lo voy a llevar! ¡No puedo con todo! ¡Vamos a hablar conmigo! ¿Me podés regalar su primer auto, Santi? Che ¿Y cómo le voy a poner? No Pero vas a hablar No, aceptamos Aceptamos nombres Vamos por el nombre Todas las aportaciones Aceptamos Aceptamos sugerencias Para el nombre Realmente les digo Porque al lado de Malaika Sabemos que va a ser Jaime El nombre Santiago no le puedo poner Porque es muy típico Leandro Leandro es un nombre lindo Leandro no es Es lindo Pero Leandro y Malaika No tiene nada que ver Claro Tiene que estar a tono Que fácil Siempre le dicen Pablo Pero Malaika es muy largo Para ponerle Pablo Pero para mí le tiene que poner Un Sahara Un hombre Los nombres de mis sobrinas Y de mis hijos Están encadenados ¿Cómo? Ivo ¿Cuál? ¿Escuchaste? Los nombres de mis sobrinas Y de mis hijos Están encadenados ¿Cómo sería eso? Con la inicial Con la que termina un nombre Empieza el otro ¿En serio? ¿Y por qué los encadenaron? Sucedió Ay, casualidad No, pero no era que Che, dejamos un nombre Con tal No, no La sobrina sí El de mis hijos Sucedió de casualidad Porque me usaban los nombres Malaika Tendría que ser con A Alberto Tranquil Agustín 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 Para mí tiene que ser Tres sílabas Tiene que ser original Porque Malaika Si no le puedo poner Uno Malaika Y al otro Leandro Claro, claro Como que Leandro Disculpame, querida Y además tiene que ser Bueno, no sé Tiene abuelos alemanes Abuelos alemanes Comilia austríaca Von Plessen Tiene que combinar Con el apellido Tiene que entenderse A ambos y nomás Grendel Von Plessen Ojo, eh Como el director Grendel pensé que siempre Era un apellido Yo también Dije ¿Y tu nombre? Grendel Reskin Grendel Reskin ¿Y le dijiste tu nombre? No, está bien, está bien Está buenísimo No es que la gente Tiene que ir a tu casa A decírtelo a ver Que lo escriban Tiene que ser No, también me gusta Me gusta Arriba Morphyslefe De paso capaz que llegamos Al millón Que queremos llegar hace un tiempo Mándame sugerencias Es un nenito Lo que a ustedes les parezca Qué lindo, ¿sabes? Voy a ser padrino ¡Oh! Pará, se me arma un bolón Lo que siempre soníe Eh, les quiero contar Perdón, René Que hoy a la mañana Le dije a René Que no sabía Ay, me lo metí a tanta gente